Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta sesión extraordinaria del 25 de mayo de 2021 con el asunto único en manifestación de condenas y recursos por los actos de violencia de género. Tiene la palabra Inmaculada Reyes como concejala de Igualdad para hacer lectura del mismo. Gracias, alcalde. Muy buenas noches a todos. Una vez más nos reunimos aquí y daremos cuenta de la relación de víctimas acontecida desde el último pleno celebrado. 10 de mayo. María Soledad, de 60 años, en Sagunto, Valencia. 17 de mayo. Guarda Ouchenne, de 28 años y su hijo de 7 en Sapoblá, Mallorca. 19 de mayo. Betty, de 52 años, en Creisel, Tarragona. 19 de mayo. Mujer, de 42 años, en Corberá de Llobregat, Barcelona. 20 de mayo. María Teresa, de 48 años, en Pola de la Viana, Asturias. 23 de mayo. Katia, de 35 años, en Zaragoza. Una vez leíra la relación de víctima desde el último pleno, con el permiso del señor alcalde, dando hecho más sentido pésame desde el equipo de gobierno y de todos los corporativos a las familias de las mujeres de aquí relacionadas hoy. También ruego un minuto de silencio. Gracias por ver el video. Señor alcalde. Muchas gracias, Inmaculada. Sin nada más, como bien decía la compañera, manifestando una vez más nuestra más profunda condena y repulsa por estos actos de violencia de género. También nuestro más sincero pésame para todas las víctimas que lo sufren, no solamente en esta ocasión haciendo lectura de las mismas, sino que sufren también a diario desde aquí, desde la corporación, del Ayuntamiento de Blanco, todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza también para ello. Sin nada más, levantamos esta sesión y nos incorporamos en cinco minutos para dar comienzo y transcurso del orden del día del Pleno Ordinario. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos aquellos que se hayan incorporado a esta sesión ordinaria de 25 de mayo de 2021 con el orden del día siguiente. Antes de comenzar y dar la palabra en el punto número uno al señor secretario para ver la adopción de cuentas de resoluciones de alcaldía en el periodo comprendido entre el 19 de abril y 16 de mayo de 2021, me gustaría hacer varias apreciaciones que considero importantes antes de comenzar este Pleno Ordinario. En primer lugar, darle una vez más las gracias a nuestro secretario accidental, Jesús Javier, por querer también estar con nosotros, no solamente hoy, sino también asumir el cargo en estos últimos días. Darle la bienvenida a nuestra nueva interventora interina también, María Victoria Porcuna, que se encuentra por primera vez con nosotros, al cual recientemente ha tomado posición el Ayuntamiento de Pozo Blanco de dicho cargo. Desde aquí, desde el Ayuntamiento, en nombre de todos los corporativos y del pueblo de Pozo Blanco, María Victoria, pues también te deseamos todo lo mejor, mucho ánimo, mucha suerte en esta nueva etapa y andadura profesional y también personal y estamos a tu entera disposición para todo aquello que venga a sumar y a mejorar nuestro pueblo, pero también que sea una bonita experiencia para ti, igual que para también la nueva tesorera interina, que también recientemente ha tomado posesión en el Ayuntamiento, Ana María Ordoñez, que desde aquí, pues también, en nombre de todos, le deseamos todo lo mejor. Y cómo no, pues también, como decíamos al inicio, Jesús Javier ha tomado las riendas de la Secretaría de manera accidental, desde aquí, desde el Ayuntamiento, también a Laura y a Pastoy, pues le enviamos un saludo, mucho ánimo y una pronta recuperación para que se puedan incorporar también con nosotros lo antes posible. Sin nada más, como decía al inicio, damos comienzo a esta sesión ordinaria con el punto número uno de la dación de cuentas de resolución de alcaldía en el periodo comprendido entre los días 19 de abril y 16 de mayo de 2021. Señor secretario, tiene usted la palabra. Pues paso a leer de manera concisa los decretos comprendidos que se han emitido en el periodo citado, entre el 19 de abril y el 16 de mayo. De Administración General, convocar determinadas sesiones de pleno y de junta de gobierno local. Convocar determinadas sesiones correspondientes a comisiones informativas. Delegar en el primer teniente de alcalde determinadas competencias de la alcaldía. Autorizar el uso común especial del dominio público a determinados colectivos y particulares. Autorizar el uso de determinados bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. Remitir copia de un expediente administrativo a determinados solicitantes. Conceder determinadas licencias de apertura de establecimientos, así como diversos procedimientos que tienen relación con el negociado de actividades. Desestimar determinados recursos proiestrativos de reposición. Presentar determinada candidatura a Premio Andalucía de Medio Ambiente. Renovar determinados compromisos de colaboración. Realizar inscripciones y bajas en el registro de parejas de hechos de Andalucía. Conferir la defensa y representación municipal ante determinados procedimientos. Declarar la caducidad de determinados procedimientos. Dar por concluidos determinados expedientes administrativos. Contratar a determinados trabajadores. Paso al área de personal, gobierno, interior y servicio. Como he dicho, contratar a determinados trabajadores. Aprobar determinados importes a trabajadores respecto del complemento de productividad o de peligrosidad o complemento específico singular. Conceder varias gratificaciones por servicios extraordinarios a trabajadores. Autorizar la realización de determinadas prácticas formativas. Convocar a los miembros de determinado tribunal. Solicitar a diputación, asistencia y asesoramiento técnico para determinado departamento. Proponer determinados nombramientos. Desestimar determinados recursos de alzada. En el área de Hacienda y Patrimonio. Aprobar varias liquidaciones por diversos conceptos emitidas por recaudación. Aprobar determinadas relaciones de obligaciones presupuestarias. Autorizar la devolución de determinadas garantías y fianzas provisionales. Tomar conocimiento de la liquidación presentada por Hacienda local. Tomar conocimiento de remisión de listados cobratorios por parte de Acualia. Aprobar determinados expedientes sancionadores en materia de tráfico. Aprobar determinados proyectos en demanda de subvenciones. Iniciar y resolver ciertos procedimientos sancionadores. Conceder determinados préstamos con cargo al puesto municipal. Resolver la adquisición de determinado material. Ratificar la contratación de determinada empresa de asistencia. Aprobar determinadas ofertas económicas para la contratación de bienes y servicios. Solicitar abono a determinada aseguradora por daños ocasionados con motivo de un siniestro. Admitir la devolución por determinado ingreso indebido. Del área de urbanismo, obra, vivienda y suelo. Aprobar diversas certificaciones de obra. Conceder determinadas licencias de obra mayores y menores. Conceder determinadas licencias de primera y segunda ocupación. Conceder determinadas licencias de utilización. Dar por desistida determinadas solicitudes de licencia de obra. Conceder determinadas licencias de segregación, agregación y agrupación. Autorizar diversas actuaciones respecto del padrón de entrada de vehículos. Resolver respecto a determinados expedientes de protección de la legalidad urbanística. En el área de servicios sociales, igualdad de salud y consumo. Conceder varias ayudas económicas, familiares y de emergencia social. Solicitar sucesión al IPBS para la impulsión de determinados usuarios. Incluir a determinados ciudadanos en el programa de atención a mayores en domicilio. Y conceder diversas solicitudes del programa de ayudas sociales para electricidad y agua. Todo lo anterior para que conste a efecto de lo dispuesto en el artículo 42 del reglamento de funcionamiento de la violencia. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el punto número 2. Aprobación, en su caso, del plan de igualdad. Tiene la palabra un nuevo señor secretario. Sí, este plan ha sido exterminado favorablemente por el Consejo Municipal de las Mujeres, que elaboró el borrador del segundo plan de igualdad de la ciudadanía de Pozo Blanco. Y la Comisión Informativa del Área Social, en sesión celebrada el 19 de mayo de este año, ha exterminado favorablemente el citado borrador del segundo plan de igualdad de la ciudadanía de Pozo Blanco, para su debate en sesión plenaria. Es la concejala de la mujer la que va a presentar el plan. Entonces, el señor presidente le cede la palabra. Sí, muchas gracias. Claro que sí, señora Inmaculada Reyes, también como concejala González del Área de Igualdad. Tiene usted la palabra para explicar y defender el plan de igualdad. Gracias, alcalde. Buenas noches de nuevo a todos. Bueno, nos encontramos aquí para la aprobación unánime, en su caso, del plan de igualdad. Este plan de igualdad es el documento que recoge las acciones y medidas que se deben aplicar en las diferentes áreas del municipio. Por lo que hoy, actuando en consecuencia con la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, este plan marca las líneas de trabajo para hacer viable una sociedad más comprometida. A su vez, como ya ha indicado el señor secretario, viene consensuado con las aportaciones de los colectivos que componen el Consejo de la Mujer, el respaldo de éste, así como de todos los grupos políticos. Es decir, que cuenta con la unanimidad previa de todos para seguir trabajando por la igualdad real y efectiva, y lo traemos a esta sesión plenaria para la aprobación unánime de todos los allí presentes. Gracias, alcalde. Muchas gracias, inoculadas. Si les parece bien al resto de corporativos y los portavoces, vamos dando la palabra, como viene siendo habitual, por diferentes turnos de intervención. Señor Calero, Izquierda Unida, ¿tiene usted la palabra? Buenas noches. En primer lugar, es decir, que me encuentro en territorio nacional como ejercitivo en las sesiones telemáticas, como se ha dicho anteriormente. En segundo lugar, dar la bienvenida a María Victoria y desearle suerte en su nueva etapa como interventor accidental del Ayuntamiento de Pozulanco. Y respecto al punto que nos ocupa del plan de igualdad, pues votar a favor del mismo con las aportaciones que se hizo en el Consejo de la Mujer y simplemente decir que, bueno, este segundo plan de igualdad fue dictaminado en el Consejo de la Mujer en enero de 2020. Estamos a finales de mayo de 2021 y desde enero de 2020 no se ha hecho ninguna aportación ni se ha traído, o sea que la celeridad y la voluntad de ponerlo en práctica, pues se queda de manifiesto con el año y medio que ha transcurrido desde que se dictaminó. A favor. Muchas gracias. Señor Calero, Pedro García, Ciudadanos, ¿tiene usted la palabra? Muy buenas noches a todos y, como no, pues dar también la bienvenida a Victoria en este nuevo cargo, desearle la mayor de la suerte, que su suerte pues será la suerte para todos los ciudadanos de Pozulanco. Y nada, en el punto que nos trae, pues lógicamente en igualdad se han dado mucho, pero todavía nos quedan muchos pasos que dar hasta conseguir que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades. Evidentemente, pues desde el Ayuntamiento tenemos que poner todo lo que es de nuestra parte y estamos a favor de este plan de igualdad. Muchas gracias. Rosario Rossi, Ciudad Socialista, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Igualmente queremos empezar dando la bienvenida a Victoria y a Ana María, deseándoles que su incorporación al Ayuntamiento sea fructífera y, por supuesto, nos ponemos a su disposición para lo que necesiten. Al final somos compañeras en toda esta labor. Y, por supuesto, a Jesús Javier por su disposición, a la vez que mandamos un afectuoso saludo tanto a Pastora como a Laura, que en estos momentos para desearle su pronta recuperación. Por lo que respecta al plan de igualdad, nosotros vamos a votar a favor y, como no podía ser de otra manera, también estar no solo votar a favor, sino también velar por su cumplimiento y porque, en lo que podamos ayudar para que ese plan sea efectivo y no un mero documento marco, sino para que sea un documento efectivo, nosotros también nos ponemos a disposición tanto del personal del Ayuntamiento como del equipo de gobierno. Muchas gracias, Rosario. Eduardo Lucena, Partido Popular, ¿diene usted la palabra? Buenas noches a favor, evidentemente, de este plan. Agradecer a mi compañera Isma el esfuerzo que, desde que entró en este ayuntamiento, ha hecho día a día porque sea una realidad la igualdad. Que hablemos de igualdad como algo normal y, para ello, todas las cuestiones y todas las medidas que se puedan ir tomando y que las pongamos en práctica en cada una de nuestras acciones. Y, por otro lado, pues, igualmente, darle la bienvenida a Victoria, a Ana, en vuestra casa. Ya os acogimos con lo mejor que tenemos aquí, que es la hospitabilidad de Pozo Blanco y la forma de ser. Un pueblo ambicioso, un emprendedor y que quiere prosperar y que, para eso, vamos seguro que a contar con vuestra ayuda, como ya nos manifestasteis, de verdad, de corazón, pues, agradeceros. Y, bueno, pues, al resto del equipo, como yo siempre digo, que ahora mismo está compaleciente, tanto Laura como Pastor y, pues, bueno, que se incorporen lo más rápido posible, que necesitamos de todos ellos. Jesús Javier, siempre a disposición de… Yo no diría del ayuntamiento, sino de los ciudadanos de Pozo Blanco. Y, nada, muchas gracias por vuestro trabajo. Y nos quedan dos años trepidantes, apasionantes, para poner muchos proyectos en marcha. Y que, Pozo Blanco, como todos los pueblos de España y como ciudadanos públicos que somos ahora mismo, pues, nos debemos a ellos y tenemos que seguir con ese entusiasmo, con esa pasión del día a día. Así que reitero la aprobación a favor del plan de igualdad y que, como bien hemos dicho todos, continuemos día a día ejerciendo dicho plan y haciendo actuaciones que así lo generan. Muchas gracias, Eduardo. Se aprueba, por tanto, el plan de igualdad, reiterando la felicitación a la consejería de la misma, de igualdad, y a todos los trabajadores y a las personas que lo han hecho posible durante estos últimos meses con su esfuerzo, con su trabajo y con su labor en área de seguir mejorando el plan y todo lo que está relacionado en la igualdad en nuestro pueblo. Continuamos con el punto número tres, aprobación en su caso de los días festivos locales para el ejercicio 2022. Tiene la palabra, de nuevo, el señor secretario. Sí, pues, gracias, señor alcalde. Visto el decreto 152 barra 2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas laborables de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2022 y en el que se regula el procedimiento de seguir para la determinación de las fiestas locales, en el que se expone que cada municipio puede proponer hasta dos fiestas locales, petición que se comunicará a la consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la publicación del decreto en el colectivo oficial de la Junta de Andalucía. La propuesta de cada municipio se hará mediante certificación del correspondiente acuerdo de pleno, o en su caso de la Junta de Gobierno local con delegación empresa de aquel, que deberá juntar a la comunicación todo ello conforme a lo establecido en la orden de la Consejería de Trabajo del 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento de seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo retribuido y no recoplable a los municipios de la comunidad autónoma de Andalucía. Una vez comprobado que las fiestas propuestas no coinciden con las habilitadas como fiestas laborales propias de la comunidad autónoma de Andalucía, ni con las aprobadas para el ámbito nacional, se interesa de los señores concejales y concejales, se pronuncie sobre la designación de los siguientes días propuestos como fiestas locales de este municipio para el año 2022. El 21 de febrero de 2022, lunes, con motivo de la festividad de la Virgen de Luna, y el 9 de mayo de 2022, lunes, con motivo de la festividad de San Gregorio. Muchas gracias. Miguel Calero, Izquierda Unida, tiene la palabra. Pues a favor de las dos fechas que vienen siendo tradicionales, el lunes después de la romería de la Virgen de Luna, y el 9 de mayo, San Gregorio, que este año coincide en su fecha del día 9, que es el lunes. Por tanto, a favor. Y, bueno, preguntar si el tercer día no lectivo de escolar, si lo tenemos ya acordado por el Consejo Escolar o por los colegios, o lo veremos en una próxima sesión, que es lo que dijimos en la Comisión Informativa General. Muchas gracias. Pedro García, tiene la palabra. A favor, a favor de estas dos fechas que son tradicionales en nuestra localidad y con el deseo de que en el próximo año lo podamos celebrar con cierta normalidad. Eso es que hayamos superado esta maldita pandemia. Muchas gracias. Rosario Rossi, tiene la palabra. A favor. Eduardo Lucena. A favor de los días y, como bien dice Pedro, que ojalá que desde la Concejalía de Festejos podamos poner en marcha, con la ayuda de todos los corporativos, la tan ansiada, pues, días grandes de cada municipio. Así que, con esa ilusión, ¿no?, aprobamos hoy estos días tan importantes que siempre son en el año de cada pueblo y que en 2022 sea una realidad. Muchas gracias, Eduardo. Se pregan, por tanto, los días festivos locales, anteriormente mencionados. Seguimos con el punto número cuatro. Mociones de urgencias, en su caso, si las hubiera, señor secretario, si ha entrado alguna moción para poderla debatir. Sí, en principio no se ha presentado ninguna, salvo que ahora mismo en el pleno, pues, alguien la haga la presente de voz. Un corporativo, un grupo municipal, ¿tiene alguna? Si no, continuamos con el punto siguiente. No, continuamos. Punto número cinco. Rueve preguntas. Si le parece bien a los corporativos, a los portavoces, que lo hagamos de seguido, en lugar de, como viene siendo habitual, dar cinco minutos de descanso. Ha sido bastante rápido esta primera parte del pleno, con el orden del día. Pues, continuamos y pasamos a los ruegos y preguntas. Miguel Calero, Izquierda Unida, tiene usted la palabra, turno de intervención. Bien, pues, quería plantear varios ruegos y preguntas. Empezando por… Bueno, es una situación casi generalizada en muchas partes del territorio nacional, pero yo me ciño un poco también a esa situación en Pozo Blanco. Es decir, a raíz de la crisis de la burbuja inmobiliaria, ya transcurrida hace ya una década, pues, el sector de la construcción, en los últimos tiempos, y a medida que la pandemia vaya remitiendo, pues, está repuntando. Pero nos encontramos con una situación bastante complicada, en la que, en esta década, han desaparecido bastantes empresas de construcción, y, sobre todo, se han jubilado o no se han formado un número importante de oficiales de primera de la construcción. Entonces, eso nos va a llevar, o nos está llevando ya, a una situación de déficit de personal en el momento en que se empiece a reactivar con más fuerza la construcción. Entonces, lo que yo ruego al Ayuntamiento de Pozo Blanco es que, a través de las medidas que tiene a su alcance, como es las escuelas talleres o las escuelas de oficio, solicitar a la Junta de Andalucía, que tenía pendiente una convocatoria en los próximos meses, y también otra opción que hay es la de la formación profesional básica de construcción, que no se necesitan los requisitos de lo que es la formación profesional de grado medio o grado superior. Entonces, tratar un poco esos aspectos con el sector empresarial, dirigirse a las Administraciones, y bien a través de las fórmulas que he dicho, o bien a través de cursos específicos de los servicios públicos de empleo, pues tratar de formar a profesionales de la construcción, que nos van a hacer falta en los próximos años casi, vamos, con absoluta seguridad. También solicitar que, aunque ahora mismo sea de una manera puntual, porque esté de baja la vicesecretaria, pero llevamos desde hace mucho tiempo con una situación no normalizada de la convocatoria de las juntas de gobierno local y de la aprobación de las actas, con lo que prácticamente supone a los grupos de la oposición no poder hacer un seguimiento real de lo que se aprueba en la Junta de Gobierno local, al no disponer de las actas, y, por otra parte, también en cierta medida ralentizar lo que es el funcionamiento del propio ayuntamiento y de las, digamos, cuestiones que plantean la ciudadanía de Pozo Blanco, los colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pido es que se normalice tanto la convocatoria de sesiones como la aprobación de las actas. También quería hacer un ruego. Es decir, en los actos que se nos convocan, como los de este pasado fin de semana, se nos hace llegar la convocatoria de los actos oficiales por correo electrónico y prácticamente con 48 horas de antelación, cuando la semana pasada tuvimos varias comisiones informativas. Los actos, al coincidir en fin de semana, pues lo lógico es que se nos comuniquen con la antelación suficiente para facilitarnos la posibilidad de poder asistir a los mismos, ya que durante los fines de semana, pues bueno, pues cada uno tiene su propia actividad planificada con antelación, ¿no? Entonces, le rogaría que, por favor, se nos comunique con la antelación debida para que podamos planificarnos. También quería insistir sobre dos cuestiones que ya hemos manifestado en las comisiones de obras, pero que creo que es bueno también que se hagan en el Pleno para que se tenga conciencia por parte de la ciudadanía en algunos casos y también por felicidad para el equipo de gobierno en la medida en que tenga que solicitar la actuación. Una es la obra paralizada que hay en la calle Mayor con el doctor Fleming, conocida como la Casa de la Obispa, y bueno, ya se acordó en la comisión de obras requerir para que el cableado estuviera en mejores condiciones y sobre todo, al estar paralizada la obra, que pueda tener una valla, digamos, con una seguridad y firmeza que, bueno, que en una situación normal que se hubiesen desarrollado las obras, pues a lo mejor no era necesario, pero como no sabemos la fecha de reinicio de las obras, pues habría que exigir. Sobre todo porque están en el centro de la localidad, la calle Mayor vuelve a tener una actividad mayor que en fechas pasadas y que no dificulta lo que es la visión y la estética de una calle comercial como es. Y la otra cuestión que ya también hemos planteado en la comisión de obras es, del pasado 12 de mayo creo, entre en vigor las limitaciones de velocidad a 20 kilómetros por hora en las calles de plataforma única y de 30 kilómetros en el resto de las calles. Entonces, solicitamos que se hiciera una campaña que se divulgue, que se dé conocimiento a la ciudadanía para que se respeten estos límites de velocidad e insistir en lo que ya hemos dicho en innumerables ocasiones y desde hace tiempo el estudio real para la puesta en Pozulanco de radares móviles en determinados puntos de la localidad donde ni antes con la velocidad que existía ni ahora se están respetando con el riesgo que hay para, digamos, peatones, acceso a colegios, terrazas, etcétera. También quería darle la oportunidad para que el delegado Eduardo de Desarrollo Económico pues explicara un poco las actuaciones de subvenciones a empresas que vimos en la comisión informativa y, bueno, pues que creíamos que íbamos a recibir esta semana pasada el borrador para hacerle las aportaciones y que se pusieran en marcha lo antes posible, sobre todo los de las ayudas directas. Pero como no vamos a tener otro pleno antes del inicio de los bonos, pues yo le pediría que explicara, aunque fuera brevemente, las actuaciones de los nuevos bonos que se van a poner del comercio porque si van a entrar en junio es conveniente que la ciudadanía pues tenga conocimiento de ello. Por otra parte, también quería pedirle al concejal de Cultura que estuve reunido con él planteando la posibilidad de acogerse a una subvención de la Diputación sobre memoria democrática en los ayuntamientos. Hay un acuerdo plenario por unanimidad de 2005 en el que se proponía, digamos, varias cuestiones, muchas de ellas se cumplieron ya, como era la dotación de libros a la biblioteca y edición de libros, pero quedaba la de poner un monolito a las personas de Pozo Blanco y la comarca que murieron en los campos de concentración nazi y que ahora mismo, pues, contamos con una subvención abierta que finaliza esta semana y que creo que era de restivo que el ayuntamiento de Pozo Blanco, debido a que fueron numerosas las personas que pasaron por los campos de concentración nazi, los republicanos que estuvieron a la salida de la guerra civil española y que en el caso de Pozo Blanco eran 11 personas y que se merecen que su pueblo les recuerde y que les tenga en su memoria. Entonces, quisiera saber si se está tramitando esa subvención o en qué punto está, por qué finaliza el trámite esta propia semana. Y ya para terminar, quería felicitar al equipo de Gobierno porque estamos en la mitad de legislatura y en mayoría absoluta disposición económica como nunca por la supresión de las reglas fiscales y, como toda la ciudadanía de Pozo Blanco sabe, estamos a punto de inaugurar la residencia y de inaugurar el mercado. Entonces, los felicito por la gestión llevada a cabo en estos dos años y la celeridad que se han dado en acometer estos importantísimos proyectos para la localidad, como es el mercado, la residencia de mayores y el polígono industrial. Entonces, solamente me cabe felicitarlos por su buena gestión y el desarrollo que han tenido en estos grandes proyectos para la localidad. Muchas gracias, señor Estalero. Pasamos turno de intervención. A Pedro García, ciudadano. Gracias, Santiago. Esta mañana leía en la prensa que próximamente los centros de día de mayores iban a tener su apertura después de tanto tiempo cerrado. Y dado que tenemos hace más de un año el centro de envejecimiento activo que es ahora yo creo que es una gran inversión y una gran actuación que está en el Torilejo lleva bastante más de un año cerrada para cuando tienen previsto la dotación y su apertura. Y, por ende, lógicamente, también de la sala de barrio del Torilejo que todos los vecinos de aquella barriada estarán deseando de tener su sala de barrio activa. Por otra parte, ahora ya más de tres años que se aperturó el parking del boulevard se abrió de forma gratuita de una manera provisional para ver a qué gestión es la que se cogía y, lógicamente, se adaptaba. Y, lógicamente, han pasado tres años y aún está sin. Entonces, ¿para cuándo tiene previsto esa gestión y ese control? También en la piscina municipal teníamos previsto una actuación importante con una noda cubierta y una remodelación grande para cuándo se va a llevar esa actuación y si se va a poder abrir ahora en verano o se va a empezar las obras seguidamente. Y ya, por último, pues un ruego. Como hemos podido comprobar desde hace muchísimo tiempo, muchísimos plenos, todos los últimos plenos tienen una ausencia importante de puntos de importancia, de puntos trascendentales, de enjundia. Entonces, yo le rogaría al alcalde y a su equipo de gobierno que tomáramos decisiones desde este ayuntamiento que de verdad repercutieran en el bienestar de nuestra ciudadanía. Entonces, pues esas decisiones evidentemente la tienen que tomar ustedes, apoyados por toda la corporación, pero han pasado ya dos años de esta legislatura y seguimos sin llevar cuestiones importantes que incidan en todo ello. Así que ahí va mi ruego. Nada más. Creo que no lo he escuchado, señor alcalde, pero creo que me ha dado la palabra. Sí, Rosario Rossi, teniste la palabra. Muchas gracias. Pues voy a empezar dándole enhorabuena en esta ocasión a la Concejalía de Familias porque tenemos que decir que es una de las concejalías más activas que más actividades están teniendo y queremos felicitar pues dentro de sus actividades porque consideramos que es algo positivo para Pozo Blanco. Y aprovechar esa felicitación por la gestión de Lola García en este caso para recordar que los jóvenes también forman parte de las familias, los adolescentes y echamos de menos a veces políticas enfocadas para ellos. También dentro del programa electoral del Partido Popular había una ciudad de los niños, una zona joven, zonas que puedan ser de ocio para ellos y que de momento tampoco sabemos nada. saber si se está trabajando en este tema y un poco que nos pudieran explicar qué se está haciendo. Continúo con un ruego. Un ruego es que estamos hablando de eventos, estamos hablando, asistiendo a distintos actos y los plenos siguen siendo telemáticos. Cuando vemos continuamente reuniones del equipo de gobierno, asistencia a actos, tanto del equipo de gobierno como del resto corporativo, creemos que ya procede, que empecemos a tener las reuniones presenciales manteniendo toda la garantía, todas las medidas de seguridad que corresponden. Queremos preguntar también una vez más por la cuenta solidaria. Hace más de un año que se creó esa cuenta y aún no ha llegado ese dinero que depositaron de buena fe empresarios y ciudadanos de Pozo Blanco, no ha llegado a su destino, que al final era un fin social, un fin para material sanitario, en fin, lo que en aquel momento apremiaba. Con respecto a la apertura de piscinas, ya ha hecho referencia a ello el compañero Pedro, en una situación normal estaríamos a 15, 20 días de la apertura de piscinas. Nos gustaría saber un poco qué plan tiene para, no solo para las piscinas, sino en general para el turismo, ¿no? Creemos que este año puede que nos visiten, especialmente Pozo Albense, que el año pasado no pudieron venir por las restricciones, por la situación que había y creemos que este año probablemente pues vengan a visitar a sus familiares, a sus mayores, a su casa. Al fin y al cabo, nos gustaría saber qué plan de ocio, qué plan de turismo tenemos. y en el pleno pasado precisamente o el anterior se hablaba del camping y se nos informaba de que estaba en un proceso de adjudicación. Estamos en junio. Sabemos cómo son los procesos de adjudicación y a día de hoy no conocemos ni el pliego. Quiere decir que otro verano vamos a tener el camping cerrado, saber un poco en qué situación está. Queremos preguntar también, ya lo hemos hecho en comisiones de obras, sobre la situación de los AFO, ¿no? Es asimilado a fuera de ordenación, son parcelas del pueblo que por la su situación urbanística no pueden acceder a las dotaciones de servicios básicos, ¿no? Luz, agua, además. Y sin ese reconocimiento. Hay muchísimas parcelas de Pozo Blanco que están así, se nos dijeron que se nos dijo en el pleno que se había creado en la comisión, perdón, que se había creado, se había dotado de personal para ir solventando estos expedientes. Pero lo cierto es que no hemos visto entre los decretos y si no es así que nos corrijan, no hemos visto la devolución de competencias a la Oficina Técnica Municipal porque esto, el alcalde, vía decreto, le retiró esta competencia a la Oficina para dárselo a diputación, saber en qué situación se encuentran estos afos y estas que afectan a muchos ciudadanos de Pozo Blanco que llevan años esperando una respuesta de la situación de sus distintas parcelas, fincas, ¿no? Otra situación que queremos poner de relieve y es que, bueno, pues ya hemos visto que tenemos a personal funcionario de baja, personal funcionario que se ha jubilado en el último año. Cada vez tenemos menos funcionarios y más personal laboral. Tanto es así que solo en el último mes hemos podido contar 22 procesos urgentes de contratación. Esto quiere decir que se han hecho sin una selección de personal, sin que pueda haber una oferta de personal. nos alarma esta situación y más si la ponemos un poco en un contexto cuando estamos viendo que la administración pública aparte de esos con Sí, creo que se me ha quedado la conexión. Perdona. Continúo por donde iba, no sé dónde me habré quedado, pero bueno, hablaba de la situación que se está generando. No sé si me podéis leer y escuchar. Sí, Rosario, la escuchamos. Escuchar, leer. Puedes continuar. Escuchamos. Me podéis, me veis bien. Yo es que a vosotros ahora mismo no. ¿Vale? Disculpad. Por esto, precisamente, pedimos los plenos presenciales por este tipo de cuestiones. Como venía diciendo, se está creando a la vez que hay menos personal funcionario, más personal laboral con hasta 22 procesos de selección urgentes, que lo que genera es precisamente que no existe igualdad de oportunidades, pues bueno, se está creando a la vez una administración paralela, con la contratación de un despacho de abogados para asesorar al equipo de gobierno, una consultora en materia económica, una consultora en materia laboral, una consultora de transparencia, un asesor de comunicación. Y con todo esto se llega, a pesar del desembolso y los costes que esto tiene para Pozo Blanco, con todo ello hemos llegado a la situación de que hemos estado dos meses sin intervención ni tesorería, algo que sabíamos que podía pasar desde hace dos años, algo que ha generado que los proveedores del ayuntamiento, la mayoría, pequeños empresarios de nuestro municipio, hayan estado sin cobrar. Entonces, creemos que esa gestión, esa falta de oferta de empleo pública está mermando al municipio y, por supuesto, a la arca del ayuntamiento. En el pleno, y ya para acabar, en el pleno de presupuestos allá por el mes de febrero, le pedimos al equipo de gobierno unos días para poder consensuar, poder estudiar bien el presupuesto. Unos días eran tres días, no era más. Se nos dijo que no, que eso iba a provocar que se dilatara la aprobación del presupuesto en el tiempo y que, por tanto, el dinero no llegara a los empresarios, a los colectivos, a las familias necesitadas. Entonces, ese fue el argumento. Bueno, aquello fue en febrero. A día de hoy, y estamos a punto de entrar en junio, no sabemos nada de las subvenciones, no sabemos nada de las subvenciones a colectivos, a empresas, a familias que lo puedan necesitar, convenios que hay con distintas organizaciones. El caso es que el dinero a día de hoy, en junio, no ha llegado donde tenía que llegar. Ya vimos como el año pasado con la aprobación de la ayuda COVID, estos 300 euros que se dieron a algunos empresarios, que se pagaron como 6 o 7 meses después. Si atendemos a esa cuestión, quiere decir que probablemente en 2021, como no se agilicen estos procesos, volvemos a estar en la misma situación. Nada más, no tengo más preguntas. Muchas gracias, Rosario. Vamos a intentar darle respuesta a todas y cada una de sus cuestiones, entender sus ruegos y también las dudas para que todo aquel que nos esté viendo y nos esté escuchando de manera clara y conquisa pueda darle respuesta también a esas cuestiones que ustedes nos planteaban. Si le parece bien, le doy la palabra a mis compañeros del equipo de gobierno. Pueden empezar por donde ustedes lo estimen oportuno. Sí, Eduardo Lucena, quiere empezar. Tiene usted la palabra. Sí, vamos a ser breves y concisos y evidentemente el primer pleno que le hemos dado desde Búa a la compañera Victoria Vida, madre mía, cuánto trabajo tenemos por delante, ya lo hablábamos, ¿no? Si este equipo de gobierno ha hecho algo en los dos últimos años, como bien ustedes dicen, es salir de la mayor crisis social, sanitaria y económica de España y entre ellas de Pozo Blanco. No es poco, trabajar. Evidentemente que hay mucho por hacer, evidentemente que ha sido mis palabras y aquí estamos en la antesala de lo que yo siempre digo, abróchense los cinturones porque hay muchos proyectos que poner en marcha y evidentemente queremos gente comprometida y gente que no miremos hacia atrás porque la situación no ha sido fácil de todo lo que ustedes han hablado y ha habido que ajustar y salir con la cabeza lo más alta posible y con los menos dañificados posible y Pozo Blanco pues entre otras cosas lo ha conseguido con un ayuntamiento saneado en disposición para poder afrontar las grandes inversiones y ahora mismo pues yo creo que con el equipo humano necesario para salir. Por eso no tengan prisa siempre se lo digo Rosario, Pedro, Miguel los exámenes de los políticos son a los cuatro años y de verdad no tengan prisa no tengan prisa porque si un proyecto de una casa de una persona tarda cuatro o cinco años en realizarse no queramos hacer los proyectos de una administración en un año y medio o dos con pandemia tengan tranquilidad y si de verdad les voy a decir con la máxima honra es que siempre me caracteriza apoyen de verdad firmemente los proyectos que se van a plantear de aquí en adelante. Cuando hablábamos del plan Impulsa la pasada semana quiero recordar que era el miércoles miércoles-Jueves no me acuerdo es cierto que hablábamos de cuatro líneas hablábamos de 800.000 euros para poner en disposición de los empresarios y familias de Pozo Blanco evidentemente se han hecho una redacción por por unos compañeros y si bien no se las he mandado por coherencia y por respeto porque como bien todos acabamos de ver la incorporación de Victoria y de Ana creo que recibo que ellas sean las primeras que vean en qué consisten los bonos y que ellos den su aprobación sí que es cierto que estaban ya contempladas y revisadas por los anteriores compañeros pero creo que a lo largo de mañana pasado en el momento que tengamos un huequecito pues se lo haré manifestar para que ellos lo vean vean las bases y una vez que vean que todo está más o menos en una línea correcta para poder ser publicada se os enviarán para que en el mayor tiempo posible pues menor tiempo posible perdón podáis hacer las aportaciones hablábamos de 800.000 euros en cuatro grandes líneas el plan de empleo el plan que impulsa el empleo y el emprendimiento en Pozo Blanco pues dotado con una cantidad muy importante y con unas líneas de adaptación concretas hacia parte de la ciudadanía más vulnerable o llamémosle ese sector de la población que se queda fuera del marco del trabajo del mundo laboral por cuestiones que acaban de acontecer cómo no esa edad que comprende a los menores de 35 años si queremos luchar contra la despoblación o contra la fijación de población tiene que ser un elemento importante y cómo no pues esas personas que cada día nos llegan a este despacho o a este ayuntamiento o a cualquiera de nosotros en la calle que se han quedado fuera del mundo del empleo y tienen una edad un poco avanzada para la consecución o encontrar otro trabajo tenemos que también ayudarle bien a través del emprendimiento o bien a relanzar su contratación por nuevas empresas esos serán los ejes importantes serán 250.000 euros lo que se pondrán en liza se hará también una actuación muy importante para mí que es la mentorización y la ayuda por dos años a cada una de las nuevas empresas que se generen en Pozo Blanco no solo nos vale con darle una aportación económica y dejarlo a la buena de Dios sino que hay que formarlos hay que ayudarles hay que asesorarles hay que meterles en un ecosistema de lo que es la digitalización y lo que es el mundo global y para eso vamos a hacer una apuesta importante para que todos ellos durante dos años tengan esa mentorización ese asesoramiento que va a ser uno de los elementos fundamentales hablamos también de todos aquellos que retornen a Pozo Blanco después de un periplo o bien laboral o bien por estudios o de formación o que quieran volver a este bendito pueblo como yo siempre digo van a ser también privilegiados en tener una ayuda porque necesitamos que Pozo Blanco sea un pueblo que esté el primero en la casilla para poder tomar un destino bien por eso como bien he dicho gente que se fue hace mucho tiempo a trabajar fuera de Pozo Blanco como puedan volver y podamos crear nuevos nichos de emprendimiento o nuevos puestos de trabajo en las empresas para ellos serán para nosotros un fundamental y prioritario así pues como el emprendimiento la creación de nuevas empresas siempre he dicho que Pozo Blanco es un pueblo emprendedor así nació y así va a continuar donde se quita un comercio y aparece otro donde una empresa pasa de manos de generación en generación pero siempre creando y siempre llenando la economía de Pozo Blanco desde todos los aspectos y desde todos los sectores hablábamos de las ayudas directas si bien el año pasado fueron 300 euros en un tiempo que evidentemente no es el que más nos agrada a nadie de los que estamos aquí y a nadie de los que estuvo participando porque al final tiene un conllevante de cualquier proceso que hay que cumplir y que a veces se va en el tiempo este año seguro que con las nuevas dos o tres aportaciones que se han hecho en la base van a ser mucho más ágiles de revisar y de aprobar y evidentemente las ayudas estamos hablando que van a llegar hasta los 1000 euros o sea otra propuesta que viene a apoyar de una manera verdadera lo que ha ocurrido en 2021 y entendemos que será también una apuesta fundamental para ese tipo de ayudas estamos hablando de 300.000 euros a disposición de las ayudas que se le llaman directas que en realidad lo que hay que ver es que lleguen al tejido y que sean un impulso para la continuidad y buscando siempre el futuro como referente cuando hablábamos de los bonos Miguel poníamos algunas propuestas sobre la mesa si bien es cierto que voy a detallar a grandes rasgos hasta que no vea con el departamento de intervención todas las cuestiones hablábamos de poner este mes de junio a primero primera quincena de junio a disposición 45.000 euros en bonos estos bonos que vienen a contemplar el comercio y la hostelería en un mismo paquete con tres tipos de bonos tipos de bonos de 15 euros de 30 euros y de 50 euros y bueno buscando siempre el que haya un valor de negocio o haya una generación de negocio en el mes de junio para que entendemos que así los comerciantes puedan seguir impulsando con otras campañas ya el mes de julio pues los bonos llegarán en el mes de junio un volumen de negocio en torno a los 171.000 euros una propuesta y una quizás novedad que tenemos importantes para esos mayores de 65 años que quizás no estén muy todavía o estén sufriendo la brecha digital para poder establecer ese proceso de adquisición de bonos pues bueno se va a poner un 10% de la cantidad total de bonos para que puedan comprarlos en efectivo y puedan hacer uso igualmente en los negocios otra línea importante bueno hablamos de los bonos la cuantía que ahora se pone en lista son 45.000 euros en total del año 2021 será de 100.000 euros en diferentes convocatorias esta primero en junio y otra que se pondrá cuando llegue otoño con vistas un poco a la recta final del ejercicio ponemos otra línea muy importante que es el plan de impulso a la digitalización y la innovación en el pequeño comercio o comercio minorista con líneas de ayuda para la creación de contenidos digitales de periféricos que así lo necesite y que venga a albergar una cantidad total de 100.000 euros para que puedan realizar ese proceso de digitalización lo más pronto posible tengo que decir que Pozo Blanco dio uno de los pasos más importantes de la provincia de Córdoba y cómo no a nivel también andaluz por ser referencia y ser copiado se podría decir en el paso que dimos de los códigos QR sobre todo de los bonos digitales y cómo el comercio quiso adaptarse rápidamente un paso de 0 a 100 que quizás estaba planificado hacerlo progresivamente y que nos llevó a ese año 2021 a meterle la celeridad necesaria desde aquí pues mi enhorabuena y mi agradecimiento al esfuerzo que hicieron todos los comerciantes por referenciarse ser más de 170 comercios los que estuvieron participando en esta propuesta digital de bonos donde por primera vez en el territorio de Andaluz perdón se puso en liza y bueno fue una convocatoria con éxito pero que evidentemente tendrá las mejores necesarias para ser una herramienta fundamental pues bien ya hemos hablado un poco de las cuatro grandes líneas más de 800.000 euros que se van a poner en liza que evidentemente el proceso tiene que ser lo más ágil posible manteniendo pues evidentemente todo lo que conlleva unas bases de convocatoria y con el respeto pero con el compromiso político y de los trabajadores de este ayuntamiento así lo manifiestan día a día de poder ejecutarlo lo más rápido y buscar ese futuro y afianzar el presente que es lo que vamos buscando yo creo que cuando podamos analizar con la tranquilidad la ambición que tenemos por la economía circular y la economía de este territorio y como no de Pozo Blanco pues va a venir a impulsar seguro el futuro hablábamos también de la pregunta no me toca a mí directamente pero casualmente mañana tenemos la reunión con la asociación del Torilejo ahora Anastasia que avanza un poquito más a las diez y media con la directiva porque no es que esté el espacio para ver qué va a pasar sino que ya está dotado de mobiliario y de talla para entrar estamos entendiendo que ustedes quieren meternos mucha prisa a mí me encanta levantarme todos los días con algo que hacer pero tenemos que ser un poco coherentes y saber que ahora mismo en el disparadero en la línea de salida tenemos muchos muchos y muchos proyectos que poco a poco están viendo la luz cuando hablaba por eso Miguel de felicitarnos por no hacer nada me lo voy a tomar irónicamente porque entiendo que la labor de la oposición siempre en un pleno será intentar desvirtuar lo que este equipo de gobierno puede hacer y evidentemente no lo tomamos desde ese punto de vista y ya he dicho que ha hecho lo más importante que es sacar a este pueblo de la mayor crisis social sanitaria y económica hablábamos de la piscina municipal creo que era una pregunta compartida por todos ellos como bien todos sabéis estamos ante un proyecto de remodelación integral de la piscina climatizada ese proyecto ese proceso lo está llevando Diputación de Córdoba tengo que decirles que lamentablemente ese proceso empezó en el año 2020 pero por cuestiones de 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 la adjudicación pues ha habido que reiniciar el procedimiento porque quedó desierto y ahora mismo pues están ante otro procedimiento al cual la pasada semana nos comunicaron que ya tiene adjudicación nueva al final están los plazos que hay que respetarlos y las cuestiones legales sin más evidentemente el primer día que tengamos la posibilidad o se firme ese contrato pues bueno será una de las obras más importantes a la cual lamentablemente más usuarios tenemos usuarios que ahora mismo pues por estas cuestiones de la pandemia y por estas cuestiones de la apertura de la reforma no pueden hacer uso de ellas desde aquí pues bueno mi solidaridad con ellos entre ellos pues bueno nos toca mucho de cerca también familiares que han conocido el deporte o la actividad física en torno a la piscina y le viene a mejorar la calidad de vida pero bueno para eso tenemos la capacidad suficiente de poner en marcha la primera quincena de junio hasta la primera quincena de septiembre la piscina del camping 100% estalla operativa podríamos abrirla si quisiéramos mañana a falta del personal que próximamente se estalla haciendo el llamamiento de bolsa será una piscina full vamos a llamarle full porque va a estar ocupada desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente con tres grupos de actuación como no la parte recreativa todos aquellos que por el uso disfrute del propio verano quieran hacer uso de ella que tendrán su horario como habitualmente viene siendo fundamental la parte terapéutica para mí una de las más importantes donde podrán hacer uso en diferentes horarios de mañana y de tarde noche aquellas personas que lo necesiten y el uso deportivo con el nado libre bien aplicado a todos esos ciudadanos de pozo blanco que quieran hacer uso de nado libre o todos esos deportistas que quieran competir o que estén compitiendo que necesiten para entrenamiento esa piscina tendrá uso como bien estoy diciendo desde el 15 de perdón la primera quincena no quiero decir fecha porque va a ser todo lo antes que pueda puede ser el día 5 puede ser el día 7 puede ser el día 8 cuando esté 100% pero estará dentro la primera quincena de junio hasta la segunda quincena de septiembre y si hiciera falta porque el tiempo así no lo permita pues seguir ampliándola hablábamos de también de otra cuestión que se planteaba aquí el parking del boulevard creo que era Pedro el que lo comentaba ya hemos dicho en reiteradas ocasiones mi compañero Jesús la última vez ya lo dijimos los viernes a las 9 y cuarto de la mañana tiene todos los viernes una reunión de tráfico y movilidad de este ayuntamiento y en ello pues como ya sabéis estamos inmersos en un proyecto de Smart City que la Junta Andalucía ha sido o nos ha concedido por valor de 300.000 euros y en ella viene la gestión del parking digital una gestión digital que nos viene no solo el parking del boulevard sino tres parkings más hacia el abierto o descubierto llamémosle en el casco urbano que también van a estar referenciados también van a estar en esa aplicación que puede cualquier usuario poder saber dónde hay disponibilidad a la misma vez que se ejecute eso pues vendrá la gestión del propio parking con el uso que se le quiere ir dando en cuanto al ocio al turismo a todas esas cuestiones que planteaba también Rosario pues bueno es cierto que el turismo ha sido uno de los sectores más dañados principalmente las pernoctaciones la estancia hasta hace un mes que se ha abierto un poco toda esta todo este sector y favorece ya el movimiento deciros que evidentemente no hemos estado quietos estamos inmersos como acabo de decir en un proyecto de innovación en el turismo de Pozo Blanco de puesta en valor y de actualización a las nuevas tecnologías pero le quiero recordar que quien venga este verano o quien venga este otoño quien venga el próximo invierno tienen lo que siempre ha tenido Pozo Blanco tendrán un programa cultural del cual se está encargando Juan Bautista de primer nivel como siempre ha sido referencia a este pueblo quizás este año con alguna novedad que otra que a todos nos va a gustar tienen a uno de los pueblos de la provincia de Córdoba que poquito a poco se está situando como referente gastronómico con restaurantes de verdad que atraen a turistas de verdad que vienen a comer a Pozo Blanco para nosotros es una gran noticia ya hemos hablado de cultura ya hemos hablado de gastronomía hablaremos de eventos que también lo estamos trabajando como no el deporte fundamental pueblo de la provincia de Córdoba que más instalaciones deportivas tiene por habitante y será también referente el turista podrá ver y observar como no los rincones de Pozo Blanco todos ellos y cada día tenemos más este año pues se suman algunos de vital importancia tenemos el campo de gol primer campo de gol siempre me gusta decirlo que a los socios les gusta escuchar eso de España municipal que se construyó hace ya más de 30 años el campo de gol que ahora mismo es referente el campo de gol que ahora mismo está viviendo sus mejores momentos desde su creación al cual felicito a todos aquellos que lo hacen posible desde el club y este ayuntamiento que lo apoya el club hípico que también con su implicación del día a día de la actual directiva está creciendo y va a crecer hasta unos límites por la ayuda del ayuntamiento con esa dotación de ese espacio cubierto y bueno puedo adelantar la creación de nuevos senderos para conocer de verdad nuestro entorno natural georreferenciado digitalizado y bien señalizado por los colectivos de Pozo Blanco los cuales desde aquí al colectivo del running al colectivo del senderismo y al colectivo de la mountain bike van a hacer que Pozo Blanco de verdad tenga una oferta de carácter importante conocer en todos sus vertientes andando a pie a caballo en bici o corriendo puedan conocer el verdadero valor por lo que la comarca de Los Pedrochos se diferencia que es por nuestro entorno en nuestra PS y en nuestro olivar y bueno yo siempre digo que siempre estarán los tarugos que dan hospitalidad a todas esas personas que nos visitan esos tarugos que siempre tienen ese gesto de acoger a quien lo necesita y entre todos pues tendremos el pueblo que siempre con nuestros valores no podemos querer vender más ni menos de lo que tenemos sino ser nosotros mismos y evidentemente que quien nos visite estará en un sitio bien atendido con oficinas aperturadas los 365 días del año y con todos los elementos y todas las experiencias que acabo de poner en liza evidentemente hay que materializarlas con esa economía circular que entienda en torno al turismo al comercio y a la gastronomía para que poder afianzar el sector del comercio el tejido empresarial de Pozo Blanco y seguir pues bueno en la senda del crecimiento y de la generación de empleo yo creo que por mi parte no me dejo nada ah bueno sí aquí tengo apuntado comentaba Rosario el proceso de adjudicación eso no ha salido de mi boca porque no hay ningún proceso de adjudicación hay procesos de elaboración de los pliegos de adjudicación que es diferente el cual por motivos que todos conocemos y no pueden no podemos tener la revisión que estaba a cargo de los técnicos del ayuntamiento en el momento que podamos lo rescataremos y lo pondremos en lista pues para como no poder intentar tener un camping acorde a Pozo Blanco y a las necesidades del sector si bien es cierto que no se descarta la posibilidad de que este año pudiéramos realizar una gestión sin esa licitación porque no vamos a llegar a tiempo es obvio que en un proceso de un mes y medio no vamos a llegar a tiempo pero se está trabajando en la posibilidad de que tenga una gestión mejorada a la que anteriormente se diera que fuera un puente entre lo que actualmente había que entendíamos que era muy 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 mejorable hasta lo que se quiere buscar que es tener esa posibilidad esa referenciación como un camping atractivo y de que pueda venir esa gestión que todos entendemos que pueda ser sostenible económicamente y que nos permita pues esa base de turistas igual que está haciendo la zona autocaravana la cual también se va a ampliar y se va a potenciar en otro espacio de Pozo Blanco ya lo anuncio en un espacio que será cercano al entorno natural por excelencia que tenemos y como bien ya sabemos en el propio camping también tenemos zona de autocaravana así que los campistas y la parte de autocaravana así como las casas rurales tendrán su espacio tendrán su protagonismo y como no tendrán esa campaña que estamos preparando para que nuestra época más importante que es a partir de otoño que es cuando los datos de visita aumentan de una manera muy importante tengamos esa campaña importante que nos ayude a todos yo creo que por mi parte no me dejo nada si alguna cuestión hay pues no tendré ningún problema en contestarla muchas gracias Eduardo un compañero más sí Juan Bautista oye la palabra también buenas noches por contestarle brevemente a Miguel como te comenté Miguel trasladaría la información que me dijiste y me informaría acerca de la subvención así lo hice y ahora mismo estamos valorando la posibilidad teniendo en cuenta la fecha de cierre de la subvención pues estamos valorando la posibilidad de poder llevarla a cabo muchas gracias Juan Bautista Buenas noches a todos contestando al compañero a Pedro que preguntaba por los centros de mayores de ocio que a partir de hoy han abierto en muchos lugares sus puertas decirte Pedro que es verdad que desde la Concejalía de Mayores y en este caso este equipo de gobierno es una de nuestras prioridades los mayores los mayores de Pozo Blanco después de este año tan difícil que hemos pasado en el que hemos intentado estar atendiendo todas las necesidades y escuchándolo en todo lo que ellos nos proponían recordarte que hemos estado con el programa de acompañamiento que tenemos ahora mismo a más de 130 mayores los cuales se atienden hasta dos y tres veces a la semana estamos en contacto con ellos no solamente abrir de un centro sino escucharlos atenderlos y escuchar sus necesidades en este caso de manera individual estamos desde hace creo un mes y medio si no me falla la memoria llevando a cabo un taller de memoria personalizado y de manera individual en sus domicilios al cual nos hemos visto desbordados porque tenemos más de 150 personas apuntadas y muy motivadas y con muchas ganas también con mucho miedo de salir de sus casas con lo cual te digo Pedro que no es solamente coger la llave y abrir la puerta que creo que es más importante escucharlos saber cuáles son sus necesidades y ya te digo que desde la concejalía y este equipo estamos intentando hacer un sondeo para ver en qué situación se encuentran si ya están vacunados si tienen ganas de volver a iniciar todas las actividades que antes llevábamos a cabo y te digo que estamos en pleno proceso de eso de escuchar y un poco sondear una vez que los escuchemos pues llevaremos a cabo todas las propuestas y todas las iniciativas que ellos nos hagan llegar y con la mayor ilusión posible aun así esta semana después de pedirlo el equipo de gobierno hemos recibido desde el departamento de urbanismo y obra una propuesta con el equipamiento del centro de envejecimiento activo en la cual estamos trabajando la propuesta la hemos recibido si no recuerdo mal la recibimos ayer lunes y estamos trabajando en ello pero te quiero que quede claro que los mayores de Pozo Blanco se encuentran respaldados por este tipo de gobierno no a 100% luego nombrabas también el tema del local de barrio ya adelantado Eduardo que mañana hemos quedado allí con lo que es la directiva de allí del barrio y en principio vamos a enseñarles las instalaciones hemos llevado equipamientos sillas mesas y demás y queremos un poco ver si necesitan algo más y ponerlo a su disposición lo antes posible para que tanto el barrio como cualquier persona que lo necesita pueda disfrutar de esa instalación también preguntaba Miguel en cuanto a las obras que se están llevando a cabo en la zona de la casa de la obispa es verdad que se estuvo comentando en una de las comisiones de obra lo del tema del cableado y el tema de la calla mañana sin falta Miguel retomamos con los técnicos y si quieres pues estamos en contacto según la respuesta yo creo que ya estoy segura de que habrán hecho el requerimiento a la empresa y que tendrán alguna noticia nueva y no sé en principio creo que no me dejo nada atrás si hay algo más me recordáis gracias Anastasia es su agudo también nos pedía la palabra si buenas noches a todos y a todas nada dos breves cuestiones Miguel comentaba el tema de los rarares y de las campañas y demás y como bien ha comentado Eduardo pues nos estamos reuniendo hemos hecho un equipo de trabajo tanto con el jefe de la policía Eduardo con movilidad y algunas personas más que están incorporando y bueno entre ellas pues estamos viendo todo el tema este de los radares hay un tema de radares pedagógicos que sí está ya sobre la encima de la mesa y está muy avanzado vamos queremos y tenemos la intención de empezar por ahí haciendo campaña y de la mano de la policía local y bueno si hay alguna novedad al respecto pues te iremos informando Miguel y el resto de compañeros y también aprovecho bueno ya comenté Eduardo el tema del parking del boulevard que estamos pendientes de la subvención pero sí quería también destacar la apertura de los otros parkings que se están realizando en Pozo Blanco hace unos días se ha abrido en la calle de Fernández Franco dentro de unas semanas tendremos otra plaza otra plaza de aparcamiento también en la zona céntrica y bueno aprovechando que Pedro comentaba este tema pues bueno también destacarlo y que si hay gente que no lo conoce aprovecho también el medio para que tenga conocimiento de ello muchas gracias muchas gracias Jesús un compañero más quiere tomar la palabra para intervenir en algunas de las cuestiones o preguntas que le hayan hecho en relación a su área o a su concejalía ¿no? bueno voy a intentar darle respuesta a algunas que se han quedado pendientes que nos preguntamos a los diferentes portavoces en relación a la Junta de Gobierno que preguntaban también que había en alguna entendían cierto retraso todos conocen la situación que hemos tenido en estos últimos días donde en primer lugar nuestra vicesecretaria es la que ostenta la figura de estar en la Junta de Gobierno en este tipo de gobierno una vez se tuvo que ir de baja pues se quedaron todas las certificaciones y todas las firmadas una vez se firmaron se tienen que trasladar a los diferentes portavoces en esta última semana ocurrió la misma con la secretaria en las anteriores todos conocen ustedes que una vez se firma y se certifica cada una de los acuerdos de la propia Junta de Gobierno se le ponen a ustedes a disposición los diferentes portales que tienen pues para que la puedan tener lo antes posible no obstante en esta última Junta de Gobierno toda aquella que no esté aprobada el acta definitiva que el procedimiento habitual que venimos siguiendo en estos últimos años una vez se aprueba de manera definitiva se le ponen a ustedes a su disposición si alguna quedara pendiente será en la próxima sesión cuando se apruebe definitivamente y se le hagan llegar todos y cada uno de los acuerdos nos preguntaba también el señor Calero en relación a las convocatorias de los actos en esta última en relación a la Eucaristía de la Virgen de Luna y también al acto del descubrimiento de la placa del misionero Padre César que tuvo lugar el pasado domingo se hizo con tres días de antelación una el día 19 y otra el día 20 para la celebración del día 22 y el día 23 entendemos que tres días una vez acordado con la familia la fecha y la hora eran más que suficientes para que ustedes tuvieran conocimiento a través del correo electrónico que viene siendo habitual esa vía aún así pues intentaremos también nosotros poner de nuestra parte todo lo que esté en nuestra mano para que una vez tengamos conocimiento de fecha y hora pues lo podamos trasladar a todos ustedes por las diferentes vías para que puedan tener conocimiento lo antes posible y se puedan organizar también en su agenda nos preguntaban también por los azos mirando aquí las diferentes cuestiones que ya le habían dado respuesta los compañeros como ustedes bien saben hace aproximadamente poco más de un año este equipo de gobierno no fue por decreto señora Rossi se hizo a través de un acuerdo de junta de gobierno donde se decidió que en parte de aquellas funciones que se estaban haciendo a través del área de urbanismo del Ayuntamiento de Pozo Blanco se trasladaran por entendíamos que volumen importante que podía venir de números de expedientes también que la nueva normativa había cambiado en estos últimos meses y podíamos darle mucha más agilidad y sobre todo trámite mucho más rápido a todos aquellos expedientes que se estaban presentando en el Ayuntamiento de Pozo Blanco como usted bien conoce se trasladó esa petición al SAU al Servicio de Urbanismo de la propia Diputación pues para que lo intentara atender en la medida de sus necesidades o sus posibilidades todos y cada uno de los expedientes que nosotros le trasladamos en relación a los Azo creo que era una apuesta importante que tenía este tipo de gobierno después de muchísimos años que ustedes conocen que la regularización de parte de los polígonos y también de esas viviendas que están en el perímetro de la localidad no se han podido regularizar incluso muchas de ellas no pueden hacer actuaciones no pueden tener licencias de obra y lo más importante muchas de ellas durante muchos años no han podido tener ni luz ni de agua ahora estamos buscando todas y cada una de las posibilidades que nos permite la ley por eso se trasladó este acuerdo de Junta de Gobierno a la propia Diputación y después de un año como usted bien sabe señora Rosy Diputación con todo su mecanismo en tres ocasiones nos ha rechazado ese servicio que nos presta el Ayuntamiento Pozo Blanco primero porque entendía que el Ayuntamiento de Pozo Blanco no estaba dentro del acuerdo marco del convenio que establece para municipios mayores de 15.000 habitantes eso fue si no recuerdo mal en el mes de mayo del 2020 a los pocos días se aprobó por acuerdo de diputación que llegaran hasta municipios de 20.000 habitantes donde Pozo Blanco ya se estaban inmersos en ese acuerdo en ese convenio marco para que nos pudieran prestar el servicio aún así le seguimos enviando toda y cada una de la documentación las peticiones que nos hacían en relación a los azos y de nuevo la diputación nos mandó un escrito diciendo que no podía atender nuestras peticiones por falta de personal aún así volvimos a requerir en el mes de diciembre de 2020 un número importante de peticiones que tenía Pozo Blanco pues para que nos intentara buscar esa solución en este caso concreto para poder atender los azos e intentar agilizar estos trámites administrativos y urbanísticos que creo que Pozo Blanco los está necesitando y sobre todo que hay muchos propietarios que vienen ya años demandando como usted bien decía aún así nos volvió a reiterar la propia diputación que había una falta importante de personal así nos lo traslada cuando vemos que al resto de municipios que usted conoce muy bien en la comarca de los pedroches a todos los municipios le están prestando ese servicio a excepción de Pozo Blanco aún así se ha contratado a través del ayuntamiento hace unos días una nueva arquitecta para que sea el ayuntamiento de Pozo Blanco de nuevo con este nuevo personal y con este área concreta en el que intentemos abrir todos los expedientes de nuevo buscar una situación lo más rápida posible y sobre todo que todas aquellas personas propietarios titulares de fincas que nos están solicitando esta regularización de los azos la puedan tener lo antes posible ese esfuerzo y el compromiso que este equipo de gobierno hoy hace público que ya tenemos todo el personal y todos los mecanismos en la próxima junta de gobierno se aprobará ese nombramiento de nuevo para que el departamento de urbanismo pueda gestionar todos y cada uno de los expedientes que están pendientes pues para que lo antes posible se puedan llevar a cabo y de manera merecida puedan tener ese reconocimiento de los azos nos preguntaban también en relación al asesoramiento que el ayuntamiento está haciendo en estos últimos meses efectivamente como usted bien conoce hay una falta importante de personal ya hemos puesto también en marcha con los diferentes procedimientos administrativos la oferta pública de empleo que se publicó hace unos meses también con la aprobación del propio presupuesto estamos viendo lo que es la estructura y el organigrama del propio ayuntamiento estamos viendo las plazas que están dotadas y que están disponibles pues para que en la medida de las posibilidades y lo que nos permite la normativa podamos impulsar esa oferta pública de empleo para que puedan venir personas que de manera continua y sobre todo estable puedan dotar a cada uno de los puestos las mejores condiciones posibles ese es también nuestro compromiso que no hemos encontrado un ayuntamiento falto de personal tanto en el ámbito de funcionario en el ámbito de personal de manera continua y tenemos que recurrir como usted bien sabe a la contratación de personal temporal donde este ayuntamiento contrata a casi un millón de euros dentro del propio presupuesto dándole la oportunidad también y de manera merecida a un número importante de personas ese asesoramiento que hacemos de manera jurídica creo que en estos últimos meses ha sido muy importante ese apoyo que hemos recibido por parte del ayuntamiento también de manera contable a nivel de intervención y tesorería como usted bien decía por la falta de un interventor o una tesorera de manera continua de manera estable como puede ser de un habilitado o de un interino que afortunadamente ya lo tiene el ayuntamiento de Pozo Blanco y ese asesoramiento también ha sido clave para poder sacar o impulsar procedimientos tan importantes como el propio presupuesto que se aprobó recientemente nos hablaba también del asesoramiento de transparencia esta mañana lo estábamos hablando en una reunión y casualmente consultábamos los datos de transparencia y el ayuntamiento de Pozo Blanco a día de hoy puede decir que de nuevo es el ayuntamiento más transparente de España más transparente de España por encima y por delante de ayuntamientos tan importantes como el de Madrid el de Barcelona el de Málaga o el de Sevilla creo que también esto es una buena noticia para sumar también a todas y cada una de las que han dicho mis compañeros hablaba el señor Calero y con esto termino de manera poco sarcástica de felicitar a este equipo de gobierno pues por la residencia por el mercado y por el polígono yo sinceramente como alcalde y en nombre de este equipo de gobierno le agradezco sus palabras porque creo que muchas veces le falla el subconsciente señor Calero usted bien sabe que es quizás el político que está en esta corporación más antiguo y que tiene más años aquí en la corporación o al menos que conozca más la política como usted conocerá desde el año 2014 hace prácticamente 28 años ya se viene dotando en este ayuntamiento de Pozo Blanco por grupos anteriores de una cantidad importante para hacer una mejora en la remodelación del mercado de abasto 2014 en 250.000 euros como usted bien sabe y bien ha dicho hasta el día de hoy no se ha ejecutado absolutamente nada desde el año 2010 hace 11 años el ayuntamiento de Pozo Blanco venía dotando en primer lugar con 30.000 euros y a día de hoy tenemos una cantidad aproximada a los 600.000 euros donde tampoco se había hecho absolutamente nada cierto es que este equipo de gobierno es el primer equipo de gobierno que tiene un proyecto que tiene una aprobación de pliegos y que si no fuera por todas y cada una de las adversidades y de las trabas sobre todo administrativas e informes que no hemos ido encontrando adversos o que al menos dudaban la continuidad de poner en marcha este proyecto le aseguro que hubiéramos puesto en marcha y así lo haremos en los próximos meses de una u otra manera como usted bien sabe y como lo hemos trasladado a las diferentes comisiones de obra ese proyecto se va a llevar a cabo y esa remodelación tan merecida del mercado de abasto y de su entorno y de revitalización de la zona centro en breve también será una realidad igual que lo será la residencia porque como le decía anteriormente hasta este mandato nunca antes el equipo de gobierno nunca antes ningún ayuntamiento de pojo blanco había tenido a disposición para poder construir una residencia de más de 12.000 metros cuadrados nunca antes había tenido suelo disponible este tipo de gobierno tuvo que hacer una modificación o un cambio de uso que anteriormente no se permitía o no lo podía permitir para poder construir el centro residencial de mayores y sobre todo también como usted bien conoce justo por la parcela de los 12.000 metros cuadrados atravesaba una vía pecuaria que durante 20 años ha imposibilitado no solamente continuar con el desarrollo de este centro residencial de mayores sino también con el desarrollo de los dos polígonos más importantes o dos polígonos importantes y más antiguos de nuestra localidad como el polígono de la Miriana y el polígono de San Gregorio que afortunadamente después de más de 20 años este equipo de gobierno señor Calero este equipo de gobierno ha desbloqueado una situación histórica y que vendrá a desarrollar de manera importante económica y social en un futuro en el municipio de Pozo Blanco ya por último hablándole del polígono creo que usted lo conoce muy bien y el resto de compañeros hemos sufrido desgraciadamente uno de los problemas más importantes que ha tenido nuestro municipio en los últimos años hemos visto como había una falta de suelo industrial muy importante en nuestro pueblo hemos visto como gran parte de nuestras empresas importantes se iban fuera de la localidad y se implantaban en polígonos de pueblos muy cercanos con todo lo que supone primero poner en valor fuera de nuestra localidad sus recursos primero segundo generar empleo en estos municipios y tercero viendo como el desarrollo de nuestra empresa sería bloqueado en nuestro municipio ahora tenemos más de 300.000 metros cuadrados más de 300.000 en el polígono industrial de la dehesa donde ahora mismo hace aproximadamente tres semanas este equipo de gobierno también aprobó el nuevo plan de reparcelación para esta nueva urbanización para este nuevo plan de desarrollo del polígono industrial de la dehesa creo que es una magnífica noticia que nunca antes había tenido el ayuntamiento y el pueblo de Pozo Blanco y por eso le agradezco también que haga mención a estas cuestiones además teniendo mayoría como usted bien nombraba en estos dos últimos años además de todas y cada una de las cuestiones que han ido nombrando mis compañeros Pozo Blanco ha sido nombrado recientemente el pueblo más saludable de la provincia de Córdoba algo están haciendo bien tantos colectivos y tantas personas de nuestra localidad cuando este reconocimiento por primera vez los tiene nuestro pueblo también a día de hoy Pozo Blanco es el segundo municipio dentro del proyecto Educa Ciudad más relevante de toda Andalucía a falta de la resolución final también un ámbito muy importante como es el educativo está muy presente en todas y cada una de las actividades que se ponen en marcha en nuestro municipio y que tiene ese reconocimiento también de la Junta de Andalucía como un pueblo educativo en todo el ámbito de la comunidad autónoma por decir alguna cuestión señor Calero en estos dos últimos años el ayuntamiento ha puesto por primera vez en marcha un plan de arbolado con la siembra de más de 100 árboles ha puesto de nuevo como decía en marcha cinco apartamientos públicos dos en esta nueva legislatura y otro que se pondrá en marcha en breve se pondrá también uno de los proyectos más ambiciosos que es la cubierta de la piscina municipal con un proyecto cercano a los 700.000 euros se ha recibido por parte de la Junta de Andalucía un proyecto importantísimo el séptimo de toda Andalucía por delante de las capitales o de algunas diputaciones de casi 300.000 euros ahora mismo el ayuntamiento está también pendiente de la redacción del proyecto de la Ronda Norte un proyecto histórico y una demanda también muy importante para nuestra localidad se ha desbloqueado como hemos dicho anteriormente las vías pecuarias de nuestro municipio y en breve también será una realidad la ampliación de la depuradora con más de 6 millones de euros creo que ahora mismo el Pozo Blanco está en una situación de salida para poder afrontar esta crisis económica y sanitaria muy ventajosa creo que ahora mismo también tenemos un respaldo económico con unos remanentes por encima de los 8 millones de euros con una deuda en torno a un millón de euros de los 8 que teníamos hace aproximadamente de años y creo que esa estabilidad económica y financiera también fundamental pues para seguir adelante y mirar al futuro con ilusión por mi parte en principio no hay ninguna cuestión más no sé si ustedes quieren finalizar si no pues si no hay más señor alcalde brevemente perdón quería decir dos cuestiones la primera es que no me ha contestado a una cuestión que yo considero muy importante que era la solicitud a la junta de una escuela talleres escuela de oficios y como vieja alternativa y también a educación la posibilidad de poner formación profesional básica para el tema de construcción por la falta de profesionales oficiales primera de la bañilería creo que eso es importante que lo tengan en cuenta porque es muy necesario para el desarrollo y el fomento de la construcción que vamos a necesitar en los próximos años pero aparte de eso que no me han contestado no me han dicho si tienen intención de hacerlo quería felicitarles nuevamente por a pesar de no tener puntos de relevancia del día pues que sean capaces de estar hablando una hora y pico pero además con el arte de que su portavoz siempre dice que no hay que mirar hacia atrás y usted nos cuenta siempre la misma película del pasado es decir nos cuenta lo que podían haber hecho corporaciones anteriores desde hace 10, 15, 20 años y se le olvida una cosa fundamental es decir yo me he incorporado en una nueva etapa a la corporación municipal en esta legislatura llevo dos años pero usted lleva seis seis en el equipo de gobierno y habla de residencia habla de polígono que son seis años que hay que tener paciencia para escuchar de usted que tenemos 12.000 metros cuadrados de residencia que tenemos intención de hacerla que lo vamos a hacer que no sé qué que ya tenemos las bases de salida estupendamente pero es que usted lleva seis años y usted es el que ha hecho esos proyectos o sea que es que usted ya no tiene más excusas o sea por las que usted quiera mantener dándole vuelta y mareándola perdí para decir voy a licitar el proyecto de la residencia voy a licitar el mercado etcétera 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 y respecto a actuaciones como la que ha dicho en el tema de urbanismo parece muy bien que se refuerce el personal temporal en el área de urbanismo pero como usted bien sabe lo mismo que han hecho certificaciones desde el servicio de urbanismo para ver la situación jurídica en que se encuentra determinada empresa que están jurados de ordenación para poder regularizar esos servicios básicos y licencias de mejora de instalaciones como ya se ha hablado de los afos usted podía acogerse al convenio sin haber privado al servicio de urbanismo de poderlo llevar a cabo simultáneamente dentro de sus posibilidades cosas que no hubiese hecho que la mitad de los expedientes con toda seguridad estarían resueltos al día de hoy o sea que simplemente no vale mirar hacia atrás haga como su portavoz no se contradiga mire hacia adelante y diga que los 12.000 metros que ya nos ha contado cada pleno aparte de eso díganos cuando va a licitar o va a convocar el proyecto de redacción de esa residencia tan necesaria que tantas prisas tenía usted en mayo de 2019 cuando se presentaban las elecciones y después ya se le han quitado un poco esas prisas tan grandes que tenían nos acusaba de cuando decíamos que primero había que poner las bases y después de vender el producto nos decía que estábamos poniendo balos en las ruedas lo único que estamos diciéndoles es que podemos hacer más desde la oposición para ayudarle o para facilitarle los medios si es que ustedes necesitan nuestra ayuda para que estos proyectos salgan adelante es decir no hemos paralizado absolutamente nada por dos cuestiones primero porque estamos de acuerdo y segundo porque aunque quisiéramos no podríamos hacerlo ni en este caso ni en ninguno porque ustedes tienen mayoría absoluta pero además es que dispone de presupuestos y de remanentes de tesorería como nunca han tenido la libertad de un equipo de gobierno para poder invertir esos presupuestos jamás había una legislación posibilitada por el gobierno central como en este caso ocurre desde 2020 y que ustedes están desaprovechando y que no sabemos si en 2022 se va a prorrogar o no esta digamos no necesario cumplimiento de las reglas fiscales con lo cual cada día nos preocupa más que ante una posible no prórroga pues se haya desperdiciado 2020 y 2021 para poder invertir esos remanentes eso es lo que nos preocupa eso es lo que le pedimos y lo que le pedimos es que mire al futuro como dice su portavoz pero que tire al futuro y nos diga fechas concretas esa es la cuestión que quería decirle y no simplemente pues echar balones fuera y culpar a los demás de su gestión que usted es que está muy bien pensar las cosas pero es que usted tarda demasiado tiempo en llevarlas a cabo las piensa las vende muy rápidamente hace muchas ruedas de prensa tiene muchos medios municipales de propaganda pagados por el gerario público lógicamente pero luego le cuesta mucho trabajo llevarlas a cabo esa es la realidad y eso es lo que le pedimos es decir menos propaganda y más acciones concretas usted ya me entiende gracias señor talero le entiendo perfectamente lo que espero que también nos entiendan todos aquellos que nos están viendo y escuchando porque creo que también tiene memoria donde usted nos decía que siempre han apoyado estos proyectos y la última vez que le dimos la oportunidad para poder manifestarse públicamente de que nos dieran el respaldo al mercado a la residencia y al polígono industrial que fue en el último presupuesto donde aparecía la memoria de los tres proyectos ustedes votaron todos en contra de llevar a cabo estos proyectos en los propios presupuestos usted nos dice señor Calero claro de manera sistemática usted nos dice que es muy fácil vamos a hacer la residencia vamos a hacer la residencia vamos a hacer el mercado y vamos a hacer un polígono donde usted conoce perfectamente que llevar a cabo de manera íntegra esos tres proyectos están por encima de 20 millones de euros lo sabe usted y lo ha dicho en alguna ocasión de manera pública por encima de 20 millones de euros no sé si nos puede explicar usted al resto de ciudadanía cómo llevamos a cabo sólo estos tres proyectos cuando los remanentes del ayuntamiento de Pozo Blanco son 8 millones de euros 8 millones de euros y la inversión supone más de 20 millones por eso este tipo de gobierno de manera sensata de manera coherente y sobre todo de manera responsable estamos iniciando todos y cada uno de los trámites administrativos que tenemos que poner en marcha para estar en la mejor posición de salida tanto de la residencia como del mercado de abastos como del polígono repito con la aprobación del plan de reparcelación que nunca antes había tenido este ayuntamiento y una vez tengamos todos esos trámites administrativos aprobados y en la mejor posición posible iniciaremos de manera faseada todas y cada una de las actuaciones que queremos llevar a cabo y de poner en marcha además de todas las que se están llevando que son muchas en el ámbito de urbanismo y en el ámbito de obras de actuaciones en calles de zonas verdes que todo el municipio está viendo en estos últimos meses estos tres grandes proyectos creo que también estamos haciéndolo pero de manera responsable no nos gusta tampoco salir a vender que es lo más fácil señor Calero vamos a hacer la residencia ya en un año lo que no se ha hecho en 30 vamos a hacer el mercado y sobre todo un polígono que usted conoce perfectamente que con 10 millones de euros ahora mismo no tenemos suficiente para poderlo llevar a cabo por eso de verdad tenemos que ser responsables en esta situación tan grave a nivel económico y a nivel sanitario donde gran parte de los recursos también de este ayuntamiento tienen que ir destinados al ámbito social al ámbito educativo a las personas más vulnerables a las familias que más nos necesitan y a los empresarios y a los autónomos que peor lo están pasando y que creo que también es importante que esos recursos del ayuntamiento puedan destinarse y puedan llegar a ellos para ayudarle y como usted bien dice y yo digo en muchas ocasiones para poder seguir adelante señor Pedro García tiene usted la palabra si quiere intervenir pues arreglamos y añadir Yo sí quería terminar recordándoles porque decía que tuvimos la oportunidad de apoyar el presupuesto para reforzar estos proyectos recordarle quién le propuso un plan plurianual un acuerdo para los próximos años precisamente porque sabemos que solo hay ocho millones para todo lo que hay que atender un acuerdo plurianual y usted se negó en bando a firmar ese acuerdo plurianual no fue la oposición fue usted quien se negó es que a veces cuando le escucho o le pueden escuchar la ciudadanía pues pueden pensar que parece que todo lo que nos hace en el ayuntamiento o todo lo que nos funciona es por culpa de otras administraciones de antecesores de la oposición que está en mayoría absoluta usted me dice que se ha encontrado un ayuntamiento sin personal ¿cómo que se ha encontrado? lleva cuatro años de alcalde seis porque anteriormente fue concejal de personal y muchas veces le pedimos que se impulsara esos procedimientos muchas veces entonces no puede decir que usted se ha encontrado ¿cómo que se ha encontrado? no porque muchas jubilaciones son recientes se trata de tener una previsión no sé es que a veces parece que la culpa es de todo el mundo menos de usted creo que es el momento de asumir la responsabilidad en cualquier caso no me ha contestado a dos preguntas importantes ¿cuándo van a salir las subvenciones? ¿cuándo va a llegar el dinero? que muchas veces nos han dado incluso otras administraciones para que llegue a los colectivos a las empresas y a las familias más necesitadas estamos en junio ¿cuándo van a salir esas convocatorias? y por otro lado le preguntaba por otra promesa electoral por esa zona joven por esa ciudad de los niños que también vendieron casi como una realidad ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? Muchas gracias Rosario preguntaba el señor Calero si una vez queda pendiente o si luego Inmaculada quiere responder que estuvo en la reunión estuvimos la Junta de Andalucía para la puesta en marcha del nuevo programa de incorporación de jóvenes menos 30 o más 30 también de la escuela taller que sea también ella que estuvo en la propia reunión en la que nos pueda avanzar algún detalle en relación al acuerdo plurianual que usted decía señora Rosario usted lo que pedía es un documento no lo tengo que volver a repetir firmar un documento que no tenía absolutamente ninguna validez un documento un cheque en blanco donde el asesoramiento jurídico y el asesoramiento contable que este ayuntamiento contrató y ustedes estaban en esa reunión nos decían que el trámite correcto era la aprobación del presupuesto y la incorporación de una memoria descriptiva de todas y cada una de las actuaciones y nos firmaron un documento que sería un acuerdo de voluntades pero que a nivel legal y a nivel de ayuntamiento no tenía absolutamente ninguna validez como ustedes conocían vamos a ser serios de verdad en estos acuerdos vamos a trasladar la información correcta a la ciudadanía porque creo que este tipo de proyectos tan importantes merecen que se traten con respeto y se dé la información oportuna y correcta a todo aquel que nos esté viendo ha hablado usted del ayuntamiento de Pozo Blanco de la falta personal claro usted Rosario Rossi estuvo gobernando con nosotros en coalición usted y el señor Pedro García durante cuatro años ustedes en los dos últimos estaban ostentando la concejalía de personal y este ayuntamiento de Pozo Blanco no ha salvado ni una sola plaza nueva para ningún funcionario durante los dos últimos años este ayuntamiento señora Rossi en este mandato se ha encontrado que por primera vez nunca antes había tenido nunca cuatro plazas como son secretaría vicesecretaría intervención y tesorería a día de hoy cubiertas con dos personas habilitadas y dos personas interinas este tipo de gobierno se encontró las cuatro plazas sin ninguna es decir sin secretaria habilitada sin vicesecretaria sin intervención usted conoce todo lo que hemos estado pasando durante estos últimos meses y sin tesorería aprobada por este equipo de gobierno y tramitada dos años después a la Junta de Andalucía usted señora Rosario Rossi me va a hablar de gestión de personal en este ayuntamiento usted usted que durante treinta años ha estado su grupo municipal aquí en este ayuntamiento donde hay más de treinta personas de personal indefinido indefinido que no son funcionarios en este ayuntamiento señora Rosario Rossi creo que a veces tenemos que ser serios y justos cuando hablamos de contrataciones cuando hablamos de personal y cuando hablamos de que este equipo de gobierno repito porque es importante por primera vez tiene sus cuatro plazas cubiertas en este ayuntamiento a día de hoy secretaría vicesecretaría intervención y tesorería afortunadamente y para darle continuidad y estabilidad a este ayuntamiento de Pozolán nos hablaba usted de subvenciones efectivamente ese es nuestro deseo que todas y cada una de las subvenciones que están aprobadas en presupuesto hace ya tres meses que gran parte de ellas ya han presentado los colectivos y las asociaciones los proyectos durante este año para el 2021 puedan llegar a ellos lo antes posible ese es nuestro deseo ese es nuestro objetivo así se lo hemos trasladado también a las personas que se han incorporado a intervención y a tesorería que tienen muchísimas cosas pendientes en estos últimos meses y que ellas pues están poniendo todo de su parte pues para que pueda salir lo antes posible aquello que esté pendiente entre ellas esas subvenciones esas ayudas que es también el deseo de todos que puedan llegar lo antes posible a cada uno de sus beneficiarios esperemos que en breve señora Rossi pues puedan también llegar a ello ese tipo de ayuda y otras como bien decía antes los compañeros especialmente las que van destinadas a empresarios autónomos el comercio y las tesorerías pues también también se pueden aprobar los diferentes pliegos y bases para que lo antes posible lo antes posible puedan llegar a aquellas personas que más lo necesitan Inmaculada si quería responder también a lo que preguntaba en relación a la escuela de taller finalizamos pues sí así es secundar tus palabras que referente al empleo que hay que tener memoria la memoria hay que sacar la rosario después de 30 años las plazas que se han hecho aquí de aquella manera y vamos a dejarlo pero sí decirle al señor Calero en referencia a la escuela de taller que hace referencia que ayer tuvimos una reunión en la consejería de empleo una sesión informativa para programas experienciales ahora se va a llevar así ya no se van a llamar escuelas talleres ni talleres de empleo sino programas experienciales que se harán referencia nos invitaron a ayuntamientos de más de 10.000 habitantes entre ellos estábamos postulando que tuvieron la decisión de hacerlo de manera personal tanto a la señora la que hoy os habla y se tuvo una mesa una exposición de circunstancias y está todo a la espera de que la normativa se ultime y se pueda impulsar y se saque adelante se hablaba o se puso de manifiesto que era cuestión de días pero era programa destinado en dos líneas de trabajo en dos líneas de atención tanto para menores de 30 años como para mayores de 30 y en función de darle un certificado de profesionalidad también lo que hacía referencia al tema de la construcción de la burbuja inmobiliaria de las jubilaciones que se han ocasionado y se han sucedido en este periodo de tiempo para personas pues darle un certificado de profesionalidad a todos aquellos que bueno que han estado ejerciendo esa profesión de una u otra manera pero no tienen la credencial propiamente dicha para tal con lo cual Miguel estamos a falta pues de que se ultime en el procedimiento administrativo se impulse reglamentariamente hablando bien por ministerial bien por real decreto para la lo que antiguamente era la escuela y será beneficioso de ello muchas gracias muchas gracias inmaculada sin ninguna cuestión más de todas las que ustedes nos habían preguntado pues damos por finalizada este orden del día del pleno ordinario le damos la gracia a todos que descanse y se levanta la sesión la sesión